El fantasma errante. Mi esposa y yo llevamos tres años. En ese lapso de tres años, ella tenía una hermana viviendo en Estados Unidos. Se llamaba Erika Villarreal Ramírez. En alguna ocasión estaban ellas platicando que pues a ver quién se moría primero entre ellas, entre Mayra y entre Erika. Y pues así pasó, jugueteaban ellas con esas palabras. Antes de eso, yo era yo curandero, estoy hablando de hace mucho tiempo, yo tenía yo un cráneo humano y mi pareja pues ella pues igual en su pasado pues ella tuvo un consultorio. A ella se le quedó una imagen de la santa muerte y a mí se me quedó pues un cráneo para trabajar. Entonces, alguna vez tuvimos alguna discusión y ella rompió su imagen y yo rompí mi cráneo, pero yo lo cerré antes de romperlo. Pasó el tiempo, pasó un año para ser exactamente, pasó un año para ser exactamente. Este, su hermana empezó con un dolor de cabeza, pues muy extraño. Sí. Ella fue al hospital y pues ya de ahí pues le decía mi esposa, su hermana le decía, oye avísale a mi papá, dice, para que él esté enterado pues de lo que está pasando. Y pues Erika le decía a Mayra y Mayra le decía, pues avísale a mi papá para que pues él no se preocupe de qué es lo que está pasando. Y dijo, no, dice, hasta que yo salga yo de esto, ya es como yo le voy a decir a mi papá. Y pues resulta que entraron al doctor, le pusieron una inyección, imagino, algunas pastillas que le dieron. Y de ahí esta chica pues terminó en estado como vegetal, se fue, das de cuenta que podríamos decir que fue una enfermedad, pero fue algo muy desconocido. Sí. De ahí empieza mi relato. Antes de que continúes, aclárame una cosa. Dijiste que cuando tú rompiste tu cráneo, lo cerraste. ¿Qué significa esto? Ah, ese cráneo era un cráneo humano de un curandero. Ah, ok. El curandero que curaba con ese cráneo había sido otro curandero que él había profanado la tumba de ese curandero y él se quedó con ese cráneo. Ah. Yo era yo curandero también cuando el señor ese falleció y su familia me contactó a mí porque pues el señor pues tenía un cuerpo completo adentro de su altar, abajo de su altar. Tenía un cuerpo completo, lo que es todo el esqueleto lo tenía abajo de su mesa. Entonces cuando me contactó la familia me dijo que pues que si le podía yo ayudar para sacar todos esos espíritus malos que habían en su casa porque pues a ellos los molestaban. Sí. Entonces yo les dije sí, vamos a hacer esto, les pedí lo que se necesitaba, los saqué de un libro, fui y levanté lo que es todo el esqueleto que el señor tenía. Sí. Abajo de su mesa y me dijo la señora dice, no más que la cabeza dice, no se puede guardar, le digo ¿por qué? Dice porque decía mi esposo que ese cráneo tenía mucha inteligencia para él, le ayudaba al señor que obtenía el cráneo, le ayudaba según para formularizar sus trabajos. Sí. Entonces yo lo troné con una piedra, mi esposa tronó una imagen y yo siento que a lo mejor podría venir de ahí el problema. Ok. Pero ya de ahí pues lo dejamos, todo eso se acabó, ya se acabaron nuestros problemas porque sentíamos nosotros que pues nos estaba causando muchos problemas en nuestro hogar. Ajá. Nos deshicimos de esas imágenes podríamos decir así. Sí. Y pues nos vinimos a vivir para Tlaxcala, nada más que pues de ahí viene el relato, como ya no se pudo despedir con su hermana, ya no se pudo despedir de su hermana porque fue una enfermedad que pues en verdad ya no, ya no la dejó hablar, ya no la dejó hablar. Simplemente se le fue el habla, se le fue el movimiento de las manos, perdió el conocimiento a la pobre muchacha, pues su familia por allá en Estados Unidos de Nueva York le daban agua bendita que según que por si a lo mejor estaba exorcizada porque pues la muchacha pues hablaba ya en coherencia. Sí. Pues mi esposa pues se quedó así como que triste en verdad por lo mismo de que ya no se pudo despedir de su hermana. Y pues hace como 20 días me dice, oye, dice, la verdad, dice, tengo muchas ganas, dice, de invocar a mi hermana, dice, la verdad, necesito hablar con ella, ¿cómo están? Y pues yo le digo en el tránsito, ya va a ser dos años de su hermana de fallecida, le decía yo, pues hay que dejarla descansar porque pues en verdad pues yo creo en eso y digo pues la verdad ella ya avanzó demasiado, si tú le sigues hablando pues la vas a regresar a la a la oscuridad, ella ya va para la luz, me imagino. Sí. Y entonces pues nos pusimos a comprar velas, nos pusimos a hacer un ritual aquí en la casa, aquí en su pobre casa. Gracias. Y pues ella pues pidió permiso a unos espíritus, bueno, pidió permiso para abrir una puerta para que pues su hermana se manifestara. Y lo que es en, lo que es que ella estaba haciendo un rito cuando le lanzan un, un vidrio, me dice mi esposa. O sea, yo bien que vi que era un pedazo de, de vidrio, no prendimos las luces. Ese rito lo sacó ella de internet, pero pues decía el rito que pues no se tenían que abrir las ventanas ni la puerta para que pues no entraran malos espíritus ni seres que nos pudieran perjudicar. Pero como pues es tanta su tristeza y su recaída de ella, pues abrió las ventanas, abrió la puerta y le dijo, Erika, si estás aquí, manifiestate. Y cuando ella dice que te manifestara, le lanzan un vidrio. Y después le lanzan otro objeto y pues ella se espanta demasiado. Y pues le digo, oye, le digo, ya no hagas cosas, le digo, porque pues la verdad, le digo, están saliendo mucho de control. Amaneció porque pues nos la pasamos toda la noche en vela para contactar, la verdad. Nos pusimos a grabar unos videos. En los videos salen imágenes y salen así luces de que cuando ella le decía, Erika, si eres tú, dame una luz grande. Ella pedía que pues su hermana se manifestara con alguna luz o que le arrojara algo, que le aventara algo. Y pues se empezó a manifestar de una, de otra manera, con luces, lanzándonos objetos. Les comento, se acabó ese día. Y después, al siguiente día, pues no nos quedamos conformes con lo que habíamos visto, ¿verdad? Con lo que habían escuchado nuestros oídos y con lo que habían visto nuestros ojos sobre el celular. Porque pues al otro día estábamos rectificando los videos. Y pues al otro día, pues otra vez, yo le decía yo a mi esposa, oye, es que no cerraste lo que tú iniciaste. Y me dice, ok, dice, lo vamos a volver a hacer y ahora sí lo voy a cerrar. Y otra vez empezó a invocarla y otra vez nos empezaron a lanzar objetos, este, nos golpean la pared. Ahora ya lo que está empezando ya con nuestra persona, este, como que nos están volviendo a nosotros mismos, nos están volviendo agresivos entre ellas, conmigo. De hecho, el día de ayer, antes, tuvimos una discusión, una riña, algo fuerte, porque pues como le digo a ella, es que nosotros no somos así. Simplemente que lo que se liberó de aquí no es lo correcto. Ya después, seguimos, yo le dije al tercer día, porque volvió a amanecer, y volvimos a captar imágenes en el celular. Y le dije, ¿sabes qué, güerita? Le digo, vamos a hacer una, voy a hacer una ouija. Yo me puse a hacer una ouija en una cartulina. Pues yo, pues ahora sí, como más o menos, pues sé jugar la ouija, yo pedí permiso para poder abrir la puerta. Y cuando yo le dije, oye, ¿podemos jugar? Porque nos pusimos a jugar a las 3 de la mañana. Porque a las 12 de la noche, pues no quiso funcionar nada, tuvimos que esperar hasta las 3 de la mañana. Y ahí yo le pregunté a la ouija que, pues, si podíamos jugar, y pues me dijo que no. Y le dije, ¿por qué no quieres jugar conmigo? ¿Qué es lo que se te ofrece? Si en algo te ofendí o algo necesitas, dime qué es lo que necesitas. Y que se empiece a mover el tablero solito, porque pues ella, pues en verdad, como dice, pues no, no creo en eso. Y menos que lo hiciste. Le digo, ¿qué es lo que quieres? Y que me dice que a mí. Y le digo, ¿por qué me quieres a mí? Y que me dice, porque sí. Y que le digo que, ¿de qué año era? Del 1780 y tantos, 89. Y le digo, no, pues en verdad no te conozco. Le digo, y pues, ¿sabes qué? Le digo, regresa de donde eres. Y pues le dije a la ouija, ¿sabes qué? Yo te conjuro y yo te pido permiso para cerrar esta puerta. Y que todos los seres que salieron regresen a su lugar. Y que despego las manos del tablero. Y que avientan algo adentro de la casa. Y me dice ella, dice, ¿ya viste? Le digo, sí. Y ahora continuamente nos están pasando estos problemas. Y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le digo, vamos a pedir ayuda. A lo mejor alguien nos escuche y pues nos pueda obsequiar alguna idea o algo para que nosotros podamos sacar esto que está aquí en la casa. De hecho, el día de antier, se empiezan a meter otras voces a mi celular cuando estaba su programa de ustedes. Y que agarro y que digo, bueno, digo, ¿pero por qué? Digo, si algo fue de allá de la radio difusora, le digo, se tiene que escuchar ahorita. Pues que vuelva yo a escuchar el audio. Ya me puse a buscar en... volví a escuchar el programa por YouTube. Ajá. Y no, no se escuchó nada. Y ahora hablamos, llegamos así, estar hablando, ella está viendo su celular, o yo estoy en el mío, y se meten, como si hablaran por teléfono, y se meten otras voces a nuestros celulares, como que se trata de comunicar algo con nosotros. De hecho, ya nos salimos de un cuarto, nos pasamos a otro cuarto, y ahorita que estábamos hablando, bien que vinieron las celulares a las ventanas, como si las quisieran abrir. Sí. No hay aire, no hay corrientes de aire, no está feo aquí en Tlaxcala. Y le dice, ¿escuchaste? Le digo, sí, le digo, forzaron las ventanas, como si quisieran entrar. Ahora hablas que tienes un video. Ajá. ¿Actualmente lo conservas? Sí, de hecho, los conservamos. Porque también sería, Nacho, interesante analizar este material. ¿Te das cuenta, José Luis? El abrir estos portales, este tipo de situaciones o de seres, no llegan solos. Uno es quien le abre la puerta, porque al hacer una invocación, y después tú quieres hacer la ouija, querer estar estableciendo estrecha relación, resulta que es cuando ya nos metemos en un plano espiritual, que no es como una puerta en madera, que abres y cierras cuando tú lo decides. ¿Esto cuánto tiempo tiene que sucede? Llevamos una semana apenas haciendo esto. Llevamos una semana, llevamos para dos semanas con estos problemas y con estos ruidos aquí adentro de la casa. Cuando yo terminé, yo al otro día agarré y rompí la cartulina y la hice pedazos, porque como que le empezó a dar un carácter muy fuerte a mi esposa. Y le dije, es lo que, le digo, es lo que tú liberaste o fue lo que yo liberé. Le digo, pero es lo que te está cambiando demasiadamente tu humor, flaquita, le digo. Y tenemos que hacer algo, le digo, porque lo que está pasando aquí no, yo no lo veo normal. De hecho, tenemos uno a dos videos. Ahora sí, en otro celular los tenemos ahí grabados por si llegaran a hacer falta. Y le mencionamos al dueño de la casa, le decimos, oiga señor, aquí espantan. De hecho, aquí llevamos apenas un año viviendo aquí en esta casa. Y arriba de la casa, sobre el techo, está una estrella de cinco picos, pintada con pintura, obvio, bien formadita, con brocha, con pincel, todo. Tiene una estrella de cinco picos, negra, y en el interior tiene azul. Y afuera, sobre los alrededores, se puede decir que sobre donde fue sentada la estrella. Es blanco lo demás, el contorno de la estrella negro, y adentro es azul. Y le comento a mi esposa, le digo, esta estrella, yo siento que la pusieron por protección a la casa los que estaban aquí. Esto es muy interesante porque esto significa que antes de que ustedes llegaran, entonces ahí también había algunas prácticas. Algo así nos imaginamos mi esposa y yo, porque en la esquina de la casa donde ella puso, puso dos veladoras, le puso sal alrededor de las veladoras, le puso su foto. En la esquina de esa casa hay cera negra, como le estoy hablando, como si fuera de unos dos años. Ahí hay gotas de cera así como escurrida. Se ve que la quisieron limpiar, pero pues no la limpiaron bien. Pero hay cera negra en la esquina de la casa. Este, yo levanté yo mi altar, porque pues en verdad, pues ella como venía de una relación donde ella tenía un consultorio antes de conocerme a mí. Sí. Yo antes de conocer a ella, pues también yo tenía yo mi altar, pero pues en verdad ya tenía como dos años que yo lo había yo quitado. Y me voy a regresar tantito a la historia. Sí. Hace como cuatro días les mencionaba yo que habíamos tenido una discusión, que fue ese mismo día en la noche. Sí. Fue pues algo que mi esposa se enojó mucho y pues me dijo, sabes qué, vete y pues ya no quiero seguir contigo y todo. Sí me quedé un rato afuera. Sí. Porque me quedé un rato afuera y cuando yo me quedé afuera yo sentía que algo se me subía a los hombros. Como que se me fue subiendo, se me fue subiendo y yo me quedé retrancado en la puerta y le decía yo, güera, ábreme porque tengo algo arriba de mí. Sí. Y ella me decía, no, no es nada, le decía yo, sí, sí, sí es algo, le digo, algo me está, me quiero horcar, me está diciendo que me haga yo daño. Y me decía ella, ya agarró ella y me abrió la puerta. Sí. Y ya estando adentro empezamos a escuchar que los perros, como si les, como si estuvieran viendo a alguien desconocido arriba de la casa. Sí. No dejaban de llorar los animales, no dejaban de ladrarles y les digo, sí, sí, es algo muy raro lo que nos está pasando porque sí, si no nos vienen y nos tocan los muros, nos forzajean la puerta, nos tocan las ventanas, nos avientan, nos asustan lanzándonos algo. Y hemos buscado lo que nos lanza, el vidrio, las piedras, se escuchan metales y no hemos encontrado nada porque hemos prendido la luz y ella con su lámpara de su celular y yo buscando en el piso y no encontramos ningún objeto que lo sea. Y de hecho en los videos, en los audios o en los videos que ella tiene, bien que se escuchan las cosas, ¿verdad? Cómo las avientan y nosotros las buscamos y no hay nada. Fíjate amigo, me siento raro diciéndote esto sobre todo porque sé que tú en un momento dado dedicaste tu vida, tanto tú como tu esposa, a ayudarle a otras personas a liberarse de energías negativas y todo esto. Pero yo creo que lo que ustedes necesitan es una liberación, necesitan acudir con alguien que les ayude a deshacerse de eso, ustedes están siendo opresados por energías negativas. La solución, la salida es primero renunciar a todo aquello que han practicado ustedes como culto porque no les ha funcionado, les ha traído muchos problemas. Ajá. Entonces necesitan ser liberados y adoptar una fe fuerte para que esto no regrese jamás. Ajá. Yo no sé si ustedes son practicantes de esoterismo, de lo que... No, este, yo nada más practicaba yo consultas, ir a ver, se podría decir que algún enfermo y hasta ahí. Ella me imagino que sí, en algún momento sí llegó a practicar algunas dos, tres prácticas en magia. Sí. Pero pues, no, yo no, yo simplemente eso era lo que hacía. Consultaba yo a la gente y me decía, oye, mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano está enfermo, necesito que lo vayas a limpiar. Y era lo que yo hacía. Esto mismo es lo que necesitas que hagan por ti, amigo. Y si ya no van a continuar con esa práctica, dejarlo de lado, renunciar a ello, necesitan liberar también la casa, necesita un desalojo, porque seguramente esa casa también tiene energías ahí residuales que les van a afectar. De hecho, ya el dueño, con las cosas que han empezado a pasar, porque le mencionaba que nos han hecho pelear, nos han hecho pelear demasiadamente fuerte. Le mencionaba yo a usted que me habían metido pensamientos, me decía, mátate, mátate, cuélgate, mátate o cuélgate. Y pues le decía, oye, pero ¿por qué? Llegó un momento que sí, discutí con mi esposa y pues como dice ella, oye, ¿por qué quisiste hacer eso? Le digo, no lo sé, yo me desconozco, le digo, porque pues si tú sabes, llevas tres años conmigo, le digo. Y pues en verdad nunca habíamos tenido ese tipo de roces. Y sí, agarré un lazo y me quedé así en shock. Y ella agarró y pues sí, hay una vecina abajo y pues le dijo, señora Norma, háblele a la policía. Y entonces de ahí se empezaron a desatar las cosas, se empezaron a desatar las cosas. Y yo le he dicho a ella, no, yo soy fuerte, a mí no me van a hacer nada, porque pues en verdad, pues no, no, no. Yo me siento con una capacidad de mentalismo y pues en mi interior pues me siento fuerte, pero pues esta vez sí me, como si me hubieran agarrado con un velo negro. O sea que estás teniendo pensamientos implantados. Ajá, ajá, van dos veces, dos veces que me dieron esos pensamientos, pero era algo pues en verdad paranormal, porque pues no, 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 cuando ella me decía, sabes qué, pues ya le dejaba yo de decir las cosas. Y ahorita con esto que llevamos, van dos veces que me metieron esos pensamientos y les digo, sabes qué, vamos por agua bendita. Y ya agarré y les dije, ¿saben qué? Pues si andan aquí, se me van de aquí de la casa, porque si no los voy a quemar con agua bendita. Y me puse a regalar agua acá dentro de la casa y aquí ahorita no se escucha nada. Simplemente que lo que es de las doce en adelante, bien que se escuchan si no son pasos, ahorita estamos pegados al otro cuarto, porque nos tuvimos que salir del otro cuarto, por esos motivos de que pues en verdad pues decíamos, pues ya nos están enloqueciendo, ya nos están volviendo locos. Sí, 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 tienen que hacer algo ya, tienen que recurrir a alguien que les ayude, no porque ustedes no sean capaces, sino que ya se vio que esto les está rebasando y necesitan la intervención de un tercero. Es como un dentista, por ejemplo, un dentista que tenga una molestia en una muela, él solito no se puede sacar la muela, ¿verdad? Necesita alguien que le ayude, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque el dentista tenga el conocimiento, pues está un poco complicado que él solo se la quite, ¿no? Ajá. Entonces, esto ocurre igual con ustedes, necesitan buscar un apoyo para que salgan adelante y desde luego yo pienso que lo más conveniente sería renunciar a todo este tipo de prácticas y entonces adoptar una nueva forma de vida. De hecho, ya hasta nos pidieron la casa. Sí. Tenemos que desocupar ahorita, pues prácticamente en este mes y pues le digo a ella, pues aquí que se quede lo que se quedó, le digo. Sí, eso sería muy bueno. No sé si nos vaya a perjudicar al irnos nomás así. De acuerdo a los antecedentes que tiene ese lugar, lo más propio para ustedes es alejarse de ese sitio, no querer arraigarse en este lugar que les ha traído consecuencias. Entonces, una vez que ustedes se retiren de este lugar, como recomienda Nacho, no hagan prácticas, no quieran quitar una situación que no pueden controlar y meterse, por ejemplo, a otra. Hizo una invocación y después dijiste, no, a través de la ouija, entonces vamos a contrarrestar lo anterior y entonces se van metiendo más y más y más y más. Entonces, retirarse de ese lugar, cambiarse, ser fuertes, no pelear, porque esto es alimento para los seres que son negativos y empezar una nueva vida renovados con fe, fortalecida. Y te vamos a pedir que, si es posible, envíese el material que tienes. Vamos a seguir en contacto contigo para que una vez que se cambien de casa, nos expereces cómo les está yendo. Entonces, José Luis, la propuesta es estar en contacto contigo. Muchas gracias por el consejo. Vamos a tratar, pues, como dicen ustedes, buscar, pues, alguien que, pues, sí nos pueda, pues, a lo mejor, dicen ustedes, dar un desalojo respecto a lo que nos está pasando, ¿no? Sí. José Luis, estamos en contacto contigo, envía el material y seguimos platicando, ¿vale? Ok, muchas gracias y gracias por dejarme entrar a tu programa. Excelente noche. Gracias, igualmente. Tenemos en la línea a Eduardo, desde Toluca, como le dicen todos nuestros amigos que viven en Toluca, Toluca la Bella. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Listo? Sí, listísimo. Perfecto, a ver, ¿de qué se trata? Yo trabajo en un hospital desde hace más de 10 años, en el turno de la noche. Órale, sí. Y en la sala de terapia intensiva. Este hospital, si bien es reciente en la construcción, está construido sobre la demolición de un hospital ya muy antiguo. Entonces, el lugar como tal ya era antiguo, simplemente el anterior ya es demovido y se hace un nuevo hospital. Total que en este lugar, en terapia intensiva, han pasado bastantes situaciones que siempre he querido comentar en su programa porque me dieron mucho la atención. En lo particular, soy una persona que tiene un poquitín de sensibilidad a estas cosas, a veces aspectivo, a veces no. En mi familia se ha dado, mi madre y mi abuela materna también la tienen, entonces es algo que quizás sea compartido. Lo primero que me pasó una vez en este lugar es un día que estaba en la noche revisando a un paciente en un cubículo. Estaba yo, mi espalda daba hacia una pared, yo estaba revisando al enfermo y me agarran el hombro del lado derecho, me lo aprietan, o bien por atrás. Obviamente volteo y pues tras la pared, entonces eso me llamó mucho la atención, tenían alrededor de las 2 de la mañana. Pues sí, sí, sí me asusté un poco y lo comenté con algunos compañeros y es donde todos empiezan a comentar que a varios les han pasado cosas. Esto fue en un inicio, pero las cosas, bueno, van en un aumento. En una sala de este tipo, como es terapia intensiva, pues bueno, mucha gente fallece. Son salas donde llegan pacientes muy graves y algunos pues mueren, lamentablemente. Entonces, lo que quiero pasar es lo siguiente, hay una cama en especial, que es la cama número 5, y ese cubículo se siente una especie de clima o vibra muy denso, muy negativo. Prácticamente es el lugar que todos comentamos que hay algo raro ahí en ese lugar, o hay algo que está mal. Muchas personas que se han dormido en esa cama, porque no se ocupan para pacientes. Muchas personas que ahí se han quedado en la noche, comentan que se sienten como si hubiese una presencia, como si alguien nos acompaña, o como si alguien los está viendo y tú pasas por ahí, y sí se siente algo muy pesado. Sí, sí. Es una especie de energía o de situación ahí que es más confortable estar ahí solo, definitivamente. Habitualmente ese cubículo, como no hay pacientes, la luz se mantiene apagada, entonces al pasar por ahí sí es un poquito malvibroso, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que me sucedió también muy llamativa, alrededor de las 3 de la mañana, que es la hora donde más pasan cosas, también lo quería comentar, estaba yo hasta el fondo de la sala donde se ponen las enfermeras a trabajar, platicando con los compañeros de enfermería, había una sola persona, un solo paciente en la sala, pero estaba pegado al puesto de enfermeras, y hasta el fondo está ese cubículo 5, precisamente. Y estábamos ahí, eran alrededor de las 3 de la mañana, la paciente estaba despierta, y se escuchó precisamente por donde está ese cubículo que he comentado, un tejido muy fuerte, un tejido sí bastante fuerte, como si una mujer se quejara. La primera que lo nota es la paciente y dice, doctor, ¿alguien se quejó? Todos golpeamos en el fondo, y todos sabemos que no hay nadie. Entonces vamos todos a ver qué está pasando, y obviamente ahí pues no hay absolutamente nadie. Entonces sí es algo que también llama mucho la atención. Obviamente crea un clima así como de tensión, todo el mundo se expresa, ya nadie quiere pasar por ahí, pero a lo mejor prendemos las luces, y bueno, ya nadie duerme tranquilo, ¿no? Nadie descansa. Es algo bastante complicado. Otra cosa que nos pasó igual, un día entro a la sala, estaba yo en la oficina afuera, me meto para hablar con uno de los médicos para ver algunas situaciones de trabajo, y le voy diciendo por su nombre, buscándolo porque no lo veía, y me hablan de adentro de ese cubículo, yo pensé que el compañero estaba ahí descansando, ¿no? Y no, me meto al cubículo y no hay nadie, y me hablaron de ahí adentro. O sea, me dijeron mi nombre de ahí adentro, precisamente, una voz de hombre. Entonces, sí fue algo que también me dio, eso sí me dio mucho temor. ¿Cómo no? Porque ya que te hablen y escuches tu nombre, si es algo o algo, pues ya que te ponen nervios. Claro. Y creo que me han pasado las dos cosas que han pasado, a mí no personal, porque a otras personas les han pasado otras cosas. Sí. Aparte, bueno, mueven las camas, las agitan, gente que siente que tiene un peso encima, cosas bastante perturbadoras cuando está alguien solo por ese cubículo de ahí. Otra cosa que me sucedió fue que estaba yo un día sentado en el repose, en la oficina, y también era ya tarde, pasaban de la medianoche, y atrás del repose está la pared, no hay nada, o sea, da la espalda a la pared, pues el respaldo me lo jalan hacia atrás. Yo sentado despierto totalmente, o sea, estoy, estoy leyendo, y me jalan el respaldo, y me voy hacia atrás, golpeas, obviamente no hay nadie, y bueno, el susto fue muy grande. Sí. Y una anécdota interesante que me pasó, una vez fue una doctora conmigo, estaba de guardia también, también estábamos ahí en la oficina, y de repente veo que la doctora se queda viendo hacia la puerta de la oficina, con cara de sorpresa, y me dijo, es que acabo de ver a una mujer, y se acaba de asomar, pero no se le veía la cara, y veo que salí del pasillo a buscarla, y no hay nadie en el pasillo, estaba desierto a esa hora, entonces realmente nunca supimos qué es lo que vio, o aquí en esa, a la persona que se asomó, ¿no? Fue algo bastante, bastante intenso, y casi todo sucede entre las dos y media, tres, tres y media de la mañana, después de esa hora ya todo quedó en paz. Sí. Siempre es a esa hora, es interesante, yo sé que es un lugar donde había muerto mucha gente, es un hospital viejo, no sé qué tantas anécdotas hayan guardadas ahí, pero bueno, yo quería compartir estas anécdotas, porque me parece interesante todo lo que llega a pasar, en una noche en un hospital creo que tienen muchas cosas que son de llamar la atención. Claro, sobre todo para nosotros que nos gustan estos temas, Eduardo, háblame de el cubículo 5, la cama 5, yo creo que ese sitio ya se ha generado su propia fama, se ha generado el miedo, ¿qué sienten cuando tienen que enviar a alguien a ese cubículo? ¿Por qué empezó el cubículo a manifestarse así? ¿O cuándo se dieron cuenta de que ya te diste cuenta que murió otra vez el paciente y otra vez en el 5? Fue un cubículo donde la gente empezó a morir con cierta, cierta gran frecuencia, digo, gente muy grave, que bueno, el pronóstico era malo, no les sirvió muy bien, digamos, por sus padecimientos. Graves, digamos. Pero las camas de esas salas son camas eléctricas, son camas sofisticadas y esa cama se descompone, al descomponerse esa cama queda no apta para recibir pacientes y se deja de utilizar ese cubículo. Entonces ahí algunas personas se aprovechaban para, si había tiempo, se acostaban a descansar en la noche y les empezaron a pasar cosas como moverles la cama, sentir presencias, ver sombras, ahí empieza toda la historia de un cubículo como tal. Y ya lo demás fue la fama. Y lo demás es la fama y bueno, a mí ya me hablaron de allá adentro, o llega gente luego que de eventual a la sala, que habitualmente no es el personal que está siempre, se queda por ahí y sí comentan que bueno, sintieron una presencia, que les movieron la cama, que los tocaron. Entonces sí es algo, calen las cobijas y alguien se tapa, o sea, sí suceden cosas. Es algo que yo se vive y aparte se siente una atmósfera muy densa en este lugar. O sea, da miedo estar ahí, realmente yo no estoy cómodo de meterme ahí, realmente no me agrada para nada. Meterme ahí es como repulsivo el ambiente, realmente no es agradable ni siquiera pasar enfrente. Muchas personas evitan pasar cerca del cubículo 5, porque realmente no es muy agradable. No todo el mundo lo percibe, hay gente que ahí se puede quedar sin problemas, pero vemos un grupo de personas que como que somos más sensibles, que somos los que lo evitamos de cualquier manera, ¿no? Claro. O sea que ahí tú para nada vas a descansar un ratito, aunque sea. No, 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 yo prefiero no descansar. Sí, claro. Definitivamente que meterme ahí, se los prometo. Realmente yo ahí no me metería ni que me pagaran, o sea, me faltaría un experimento. Eso es. Realmente no quisiera meterme ahí, porque yo siento muy mala vibra en ese lugar, definitivamente. Pues, amigo, muchísimas gracias por estas experiencias. Ojalá que más adelante nos volvamos a contactar contigo para que nos narres más, ¿no? De esto que has vivido en un hospital. Ya son 10 años en donde has podido darte cuenta de que el mundo sobrenatural existe. No necesariamente tiene que ser malo, pero de que existe, existe, ¿no? Sí, 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 definitivamente, pues, yo creo que eran energías de las personas que fallecen. Sí. O de lo que hubo antes en ese lugar, cuando era el hospital viejo, realmente es algo que no descarto que sea, cosas que sean desde hace mucho tiempo, y que, bueno, ahí precisamente se manifiestan de alguna manera, ¿no? Sí. Pues, muchísimas gracias por haberte reportado y nos gustaría próximamente hablar contigo nuevamente. Que pases excelente noche. Gracias, será un placer. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias. ¿Yo sabes qué pienso, Gina? De la cama número 5. ¿Qué? Que se ha generado ahí un egregor. Todo mundo piensa en que ahí hay algo y entonces la energía de todos van generando una especie de figura, una especie de personalidad que, por supuesto, no es física, es energética y le van alimentando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablo para contar mi historia. ¿Cómo te llamas? Mayra Campos. Mayra, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? De la Ciudad de México. ¿Y qué alcaldía? Tlalpan. Ok, de Tlalpan hay muchos peludomaniacos. Mira, aquí estoy anotando tus datos y tenemos varios peludomaniacos. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres compartir? Es una historia de una niña que se aparecía en mi casa. Mi mamá tenía su recámara y dentro de su recámara tenía un baño. Y entonces la puerta del baño se abrió y se cerraba sola. Nosotros pensábamos que era por el aire. Y entonces un día yo entré con un celular que tenía cámara. Esto fue como por ahí del 2000. ¿7 u 8? Lo grabé y solo cerré la puerta y ya se acabó. Entonces después cuando pasé el video a la computadora se asoma una niña con un vestido blanco en el video. Entonces nadie me creía la historia y cada vez siempre les enseñaba el video y el video. Y ya meses después fuimos a comer tacos mis papás y yo y entramos a la taquería y ya nos sentamos y todo. Llegó el mesero, nos dijo que si queríamos pedir algo de comer y ya empezamos a darle la orden. Y entonces nos dijo ir para la niña y le dijimos ¿cuál niña? Y dijo pues la niña que venía con ustedes llegaron ustedes cuatro y la niña se paró y se fue al baño. Y entonces le dijimos no es que solamente somos tres y dijo no es que venían con una niña y entonces hasta pensó que le estábamos haciendo una broma al mesero y entonces dijo no ustedes no van a hacer una broma y fue al baño y abrió la puerta y no había nadie. Vaya, imagínate que ¿cómo explican eso? Ustedes iban tres y el mesero vio a cuatro personas identifica a una niña y tú ¿cómo puedes ligar esto con algún acontecimiento que ustedes vivan? Mi papá nos contó que él tuvo una hermanita que falleció cuando era más pequeña que él tenía como 10 años y su hermanita tenía como 6, 5 y falleció en la casa en la que ahora viven mis papás y entonces dijo a lo mejor es mi hermana que anda ahí jugando y así. Oye, ¿y no les llamó la atención preguntarle al mesero ¿cómo era? ¿de qué color tenía el cabello? ¿algunas características? No, la verdad es que estábamos con el azúcar hasta arriba porque la cara del mesero era de susto horrible entonces ya como que ya no tocamos el tema y ya mejor pedimos de cenar. Fíjate Mayra pues una situación bastante extraña una niña fantasma que los acompañó a que ustedes fueran a este restaurante y vaya impresión que le dejaron al mesero. Sí, sí, sí. Mayra, pues qué bueno que te animaste para compartirla. Sí, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, bye. ¿Cómo estás? ¿Bueno? Hola. Bueno, sí. ¿Cómo te llamas? Jesús Antonio Murillo. Jesús, ¿cómo te encuentras? ¿Desde dónde estás escuchando el programa? En este momento estoy aquí por la zona de Chabuacoyo pero me muevo constantemente andando en todo el sitio federal. Ah, perfecto. ¿A qué te dedicas? Soy chofer de de un servicio particular de automóvil de taxis un poquito popular ya ahorita y pues este yo trabajo por las noches y disfruto el programa pues hace que cada que cada que me que tenga oportunidad. Muchos clientes les digo este estoy oyendo este programa este quiere que le ponga esta ciencia no, no, dígale yo pensé que ya no salía no, sí y ahí les hacemos tu parada. Ah, Jesús, excelente, ¿eh? Fíjate ya tenemos a Jesús que nos está haciendo publicidad con su clientela y eso nos parece muy bueno, ¿eh? Sigue por ese camino, Jesús. Oye, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, esta es una una historia que si quieren lo podemos dividir en tres y posteriormente me comunico para continuar pero sí trataba trata principalmente con respecto a eso de las de las posesiones no sé si en varios varios días atrás este trataron ese tema trataron ese tema y pues ahí quedó yo marqué y expuse mi situación y pues sí es una situación que pasó a título personal con mi hijo tengo un hijo que tenía tenía una una pareja sentimental tenía ya su pareja ya era su era su novia y ya vivía con ella inclusive este poco a poco me fui enterando este que él mantenía una relación también de amistad con su hermano de ella y resulta que este hermano decían que era que era en la gual que iba en la gual eso que es no, no sé que sea un agual pues ya entonces me puse a checar y un agual es una persona que puede transmutar en en un animal exacto principalmente entonces este cuate pues supuestamente eso es y también se dedica a lo que es la la magia según ellos es para para hacer bien pero no es cierto pero en fin estos son otros temas ¿no? si mi hijo este tenía una amistad con él y de vez en cuando lo ayudaba en algunos rituales que él hacía pero el efectivo era él su cuñado cierto día yo me enteré al llegar a la casa de ustedes este en la noche no trabajaba todavía de esto que estoy de esta taxista ahorita en ese caso trabajaba como vendedor me enteré de que tenía un un ataque dije ¿qué le pasó? yo llegué y lo estaban lo estaban agarrando entre varias personas estaba en una parte específica de la sala de la cocina intermedia dije bueno estaba su pareja mi mamá mi esposa y mi hijo el mayor el segundo entre los cuatro lo estaban agarrando le dije ¿qué pasó? dice no ayuda ayúdanos ayúdanos ¿pero a qué? ayudan porque es que es que otra vez le dio otra vez le dio bueno ya no ya no quise preguntar más entonces ya nada más empecé a ver qué es lo que pasaba resulta que a él se le había metido un ente a mi hijo y que estaba tratando de hacerle daño y a su vez hacerle daño a los que lo rodeaban perdón ¿cuántos años tenía tu hijo Jesús? mi hijo en aquel entonces tenía como 18 años ok 19 algo así ya tenía mucha fuerza sí entonces ya lo que hice yo le dije bueno a ver espérame ¿qué están haciendo? ya vi que lo que estaban haciendo entonces le dije a mi esposa ¿sabes qué? traete la Biblia tengo una Biblia o sea una Biblia que es la que normalmente leemos cada que tengamos oportunidad y la trajimos y no la podía agarrar supuestamente mi hijo mi hijo inclusive estuvo como acólito estaba en los grupos de reflexión de la Biblia y todo participamos en las celebraciones de Semana Santa como apóstol él era apóstol sí entonces no podía agarrar la Biblia dije agárrala agárrala y pégasela pégasela al cuerpo sí entonces él pegaba unos gritotes de aquellos y una de esas se me desvaneció ya entonces lo cargamos lo metimos a su cuarto y lo acostamos y le dije ponle la Biblia le pusimos la Biblia y él despertó despertó pero no era él hablaba de forma distinta sí muy apegada muy llegada a su tono de voz normal pero vamos a mí se dirige normalmente con mucho respeto porque soy su papá sí pero en ese momento no me trataba como cualquier persona dije ¿qué quieres? ¿sabes quién soy? no, no sé no sé quién eres ¿quieres saber? pues si nadie otra dime quién eres y me dijo un hombre soy presenciano no me acuerdo qué nombre me dijo entonces yo le dije a los demás que me dejaran hablar con él porque todos le gritaban y le decían que vuelve no, no, espérate espérate vamos a ver qué quiere entonces resulta que este cuate decía tú no crees en esto es que no me has demostrado nada tú no crees en esto yo te lo voy a demostrar vale vale qué quieres que hagamos quiero que vayas conmigo al cerro de la B el cerro de la B está ubicado en la corona de Santa María de Guadalupe a un costado del reclusorio norte acá por la zona de Charma y Guadalupe a un costado del cerro de las antenas le dije sale pues ¿cuándo y a qué horas? no, pues que en la noche eran como las 2 de la mañana a las 2 de la mañana en el cerro de la B en las cuevas sale pues ahí nos vemos pero para esto empecé a ver que este mi hijo empezó a convulsionarse entonces le dije a mi esposa sabes que trae de una de las velas uno de los sirios porque de Semana Santa renovamos los sirios para las celebraciones distintas que hacemos durante todo lo que es la pasión bueno de una u otra forma esos sirios mantienen vamos ceremonias celebraciones misas y demás o sea no son sirios normales o sea han estado en más celebraciones eucarísticas que cualquier otra vela normal sí ya tengo la la Biblia tengo el sirio y le puse un escapulario y con eso oye Jesús pues yo me ya le pregunté a mis hijos a mi esposa oye y esto que que fue esto y ellos me dijeron no es que se ha puesto así en varias ocasiones y fue donde ya soltó la sopa la la nuela me dijo no es que mi hermano es Nahual y y él él se dedica a a a hacer limpias a hacer varios trabajos sí pero que no los Nahuales son personas o sea totalmente oscuras o sea vamos que son del otro lado no son no son angelicales no son celestiales ajá no él él no es así entonces como que no me llamaba a veces me llamaba la atención ajá sus contestaciones de ella entonces es o no es bueno sale pues llegando a la fecha supuestamente de de la cita tuve mucho trabajo y no pude acudir a llegar tenían otras veces problemas pero eso ya 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 era más tarde mucho más tarde del horario en que supuestamente yo tenía que llegar agarra y me dijo ¿qué pasó? no fuiste o sea ya en un momento de trauma de mi hijo sí le digo ¿quién dije que no fui? yo estuve ahí en la calle subí por tal calle me metí en tal calle llegué a las tres cuevas en la primer cueva había un señor se estaba drogando porque esos lugares los agarran precisamente para eso las personas que pues tienen esas costumbres sí, sí en la segunda cueva había unas personas durmiendo había una fogata y en la tercer cueva ahí te estuvo esperando no llegaste se me quedaba mirando y me dice y se empezó a reír me dice sí te puse a prueba a ver si te atrevías pero sabes que a mí a mí no me salgas con esas payasadas ya diciéndole palabras fuertes claro a mí dime lo que quieres hacer y hazlo no fastidies a mi familia y entonces agarra pegó un grito mi hijo y se volvió de nuevo y ya esa fue la última vez que tuvimos ese tipo de situaciones bajo ese aspecto no se volvió a presentar no se volvió a presentar otra manifestación de esas posteriormente le volvió a dar un ataque y yo iba yo yo iba yo llegando por cierto ese día me recuerdo perfectamente que mi esposa me dijo ¿sabes qué? puedes venir temprano porque no tenemos para comer oye no tienes huevo ve con la vecina para que te preste no es que no 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 quiero ir porque ya le debemos poquito y me da pena me apuré llegué y estaba el momento yo sabía que no había nada de comer llegué yo y tenían a mi hijo alrededor adentro de un círculo estaban todos afuera del círculo y él estaba adentro lo estaban agarrando ¿sí? y estaba incontrolable igual entonces yo llegué y le dije ¿qué pasó? otra vez otra vez bueno ya lo agarré le dije ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿sí? entonces resulta que la nueva este dijo eso que comentó si es que mi hermano está peleándose con el ente ¿en dónde? está en un panteón entonces llegó mi hijo y atrás llegó mi su cuñado entonces él se retiró y llegó el cuñado y entonces él es el que está peleando y Leonardo él desde afuera le está ayudando le está ayudando supuestamente se estaban agarrando con aquel en no sé dónde en un panteón pero él todo eso en plan espiritual porque mi hijo estaba en la casa pero estaban allá y resulta que me dijeron un huevo necesitamos un huevo y entonces dije ¿de dónde sacamos un huevo en la noche? y resulta que la nueva me dijo allá arriba arriba del regador hay un huevo desde aquí lo veo agarré el huevo pónganselo en la mano se lo pusimos en la mano entonces dije ahorita lo va a reventar y pasó el tiempo así es de que lo estaba apachorando 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 que lo reventó una peste pero peste fétido entonces hicieron otras cosas otra vez le puse la biblia y otra vez los sidios y esta vez los prendimos entonces ya como quiera quedó pero plácido plácido completamente como si hubiera un ataque de epilepsis ya ve que estas personas de momento tienen mucha fuerza y de momento se desvanecen y quedan relajados así quedó mi hijo entonces yo me quedé con esa idea y el huevo me lo ensañó otro día mi hijo ya pensando dándolo bien rompieron relaciones con esa familia y llegaron ellos y me dijeron no sabe que es que no no nos entendemos que no se queda y yo entonces ya repente yo le dije a ver que mire de entrada de entrada de entrada eso de que ustedes hacen no me lo trago entonces le dije yo a ver ustedes hicieron esto y esto yo les expliqué lo que yo vi que no me pareció eso del huevo me quedó la peste como un mes vamos yo volteaba iba a tomar un café o un alcohol y el aroma me llegaba entonces me puse a checar a ver que huele como a café entonces agarré un huevo yo agarré un huevo le hice un agujerito le eché café concentrado y lo tapé y lo moví lo dejé y luego lo rompí el aroma luego lo reconocí ese es el aroma que salió y les dije miren este truquito que me hicieron con el huevo si si este pasó así 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 nada más se quedaron mirando como diciendo bueno está bien entonces pues aquí vemos relaciones y se separan los muchachos y se acabó y se retiraron a mi hijo lo tenían pero bien trabajadito con respecto a su gestionarlo si decían que él podía ser cura y podía ser muchas cosas si y yo lo que le dije a mi hijo mi hijo tú acércate a Dios si nada más no busques otros caminos no busques salidas con huijas no busques salidas con tarots no busques salidas con nada porque la felicidad te la va a dar tu comportamiento y la religión directamente el que tú te hagas llegar a Dios y seguimos ahora actualmente ya tiene otra pareja tiene más familia y demás y se acabó si pero esa situación se dio con ese tipo de supuestamente posesión que si 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 fue no me explico como fue que lo lo involucraron tanto si al lado de que pues se dieron esos efectos que les platiqué claro pero de que de que ahorita ya está libre él está libre en el tiempo pasado les hablé y les dije que este mismo muchacho había visto a una persona de la familia en una situación de un ritual si y esa persona tenía ciertas condiciones particulares en los pies o sea no tenía pies eran normales eran como de carla si ah si o sea si lo tenía físicamente papá córrala córrala porque ella no puede estar aquí eso se dio y pues bien esa persona ya no está con nosotros pero su marido fue víctima de eso que ella trabajaba y otros familiares que tenemos aquí en la familia han sido víctimas de ella misma hasta ahorita estamos así mi esposa y otros familiares pues tienen tendencia a ir con espiritistas y demás tratando de buscar salidas a ciertos problemas y otras situaciones pero yo 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 estoy convencido yo siento que ah porque me dicen es que tú no crees en eso tú a ti no te decimos porque tú te ríes no 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 me río tengo respeto de todo eso pero no me dejo influenciar imagínese trabajar de noche estar en Tumpango en Tepozotlán o en Pirámide en Tatihuacán trabajando a la mañana completamente solo circulando y oyendo la mano peluda a las horas que sale pues como que es medio tétrico pero es tétrico pero te mantiene al alba si ese es parte de todo esto y yo siento yo siento que no me dejo impresionar tan fácilmente pero de que existe el mal existe si claro y hay que tener siempre presente de que solamente Dios es el único Dios y la Virgen y nada más ok claro que si pues ya lo has dicho Jesús muchísimas gracias por compartir este episodio de tu vida de la vida de tu hijo y gracias por tenernos la confianza y por siempre acompañarnos aunque estés trabajando tú vas con la mano peluda eres un verdadero miedo fan te agradecemos mucho que pases muy buena noche Jesús gracias muchas gracias y ahí estaré pendiente de ustedes excelente el fantasma errante de tu hijo de tu hijo de tu hijo Gracias por ver el video.